A atardecer en la ciudad de Cali, perfeccionalmente la barriga de Siloé, con un pequeño fuego allá por el lado de Guayabales, con la estrella de Siloé y la estrella para toda la comuna 20 de Santiago de Cali. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente la barriga de Siloé, repetimos, hoy miércoles 23 de julio 24, vamos a pausar aquí para ir a la eternidad de la atardecer allá en la cancha del cruz Siloé Visible, Siloé 17 y el cruz Siloé Visible. Así se ve la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, pausamos aquí para irnos hacia el fondo, hacia la cancha del cruz Siloé Visible en esta tarde, con una leve llovizna acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente Siloé, hoy miércoles 3 de julio de 2024. Un atardecer más en la ciudad de Cali, con el cable de aerosilio operando de forma normal, energía normal, acorto normal, alcantarillado normal. En esta bella tarde acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente la barriga de Siloé, con las loras ya buscando sus nudos. Pausamos aquí para irnos hacia la cancha del cruz Siloé. Bueno, le quitamos la pausa viniendo del puente peatonal de la avenida Los Cerros, ahí los bomberos, con estas nubes cargadas de mucha agua en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, con la estrella de Siloé ya iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Hoy es miércoles 3 de julio de 2024. Siloé es irte en Youtube, Siloé es irte en Youtube, Siloé es irte en el Facebook, con este fuerte aguacero que se aproxima acá en la ciudad de Cali. Y con este atardecer, ya que se sienten las luces del Cristo Rey, viene el agua rauda acá, desde los farallones de Santiago de Cali para Siloé, para el sur de la ciudad. Esta pintura hermosísima del cable aéreo de Siloé, con estas nubes cargadas de mucha agua, lo que indica que va a llover en los próximos minutos o las próximas horas de este miércoles 3 de julio de 2024. Bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, repetimos, con una temperatura de 22 grados centígrados, vamos a ver si podemos observar bien la estrella iluminando, hay contraluz acá, entonces, atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, con esta pintura de fotografía, con esta hermosura del territorio, hoy, miércoles 3 de julio de 2024. Bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, repetimos, a estas horas de la tarde de este miércoles 3 de julio de 2024. Este ha sido, pues, un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy miércoles 3 de julio de 2024, seguiremos tomando vídeo por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, en medio de esta pequeña llovina, que empieza a caer acá en la montaña mágica de Siloé. Este es Siloé de Sintenito, 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 en esta tarde, este miércoles 3 de julio de 2024.